No, no, pero sácalo usted ¿Quién es que va a sacar la baile? No, esa está más difícil todavía No, porque acá esa abarca más la mesa y la otra Nada más abarca el fondo de la botella, el pico de la botella Pues sácalo a ver Sácalo usted a ver, que usted es el experto en eso Ahí está, ahí va el hombre, el hombre es el que sabe de eso Pero lo puso Maculthor ¿Cómo Maculthor? No, porque no, lo que pasa es que Yo no tengo que poner la mano en la botella Ah, bueno, está bien, está bien Hágalo a ver ahí Para que la gente sepa que usted es el duro Si pones una papeleta de 100, yo la saco ¿Y por qué de 100? Es lo mismo Y yo le puse la mano en la botella Y yo le puse la mano en la botella